Las pequeñas y medianas empresas argentinas cumplen un rol fundamental en el crecimiento productivo del país y en la generación de empleo genuino. Para muchas de ellas, su fortaleza reside en el desarrollo de productos con alto valor agregado a través del diseño y la creatividad. Por eso, en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial lanzó en 2015 el programa Diseñar, que brinda apoyo a las pymes de nuestro país para promover su crecimiento y el uso estratégico del sistema de propiedad industrial. La propiedad industrial es el conjunto de derechos que tiene una persona o una empresa sobre sus creaciones, innovaciones o invenciones. Se trata de bienes intangibles que valorizan el capital de la empresa cuando son registrados y han obtenido el título de propiedad ante el INPI. Y el registro de propiedad de tales bienes permite su uso exclusivo, su explotación, su comercialización y el resguardo contra la copia o la falsificación. En ese sentido, el programa Diseñar surge en apoyo de las pymes para promover el sistema de registros de modelos y diseños industriales. Trabajar para proteger estratégicamente sus bienes intangibles, estimular la creación y el registro de nuevos modelos y diseños, detectar oportunidades comerciales y generar un plan integral de negocios. Las pymes que participen del programa recibirán durante un semestre una consultoría a cargo de expertos en propiedad industrial y diseño, que impulsarán la competitividad de la empresa mediante la gestión y protección de sus bienes intangibles. ¿Querés participar? Las pymes con más del 50% de capital nacional y que trabajen con diseño pueden ingresar al programa. Ya son muchas las pymes de distintas regiones del país que han recibido los beneficios del programa Diseñar. ¿Qué opina uno de los empresarios participantes? Mi nombre es Elizabeth Petroni, soy la gerenta general de DX Control. Nos dedicamos a la fabricación y desarrollo de equipos de seguridad electrónica. Los profesionales que realizaron la consultoría, realmente impecable su gestión, nos visitaron en varias oportunidades recorriendo la empresa y ayudándonos a analizar qué modelos debíamos registrar, planificando a futuro cómo deberíamos realizar ese registro. Y realmente estamos muy conformes con su trabajo y han sido de muchísima ayuda. Recomendamos el programa Diseñar porque a partir de él sentimos que dimos un salto en un ámbito que no teníamos, no estábamos nutridos. El éxito del programa se plasma en los nuevos planes integrales de negocios, en el aumento de registros y en la propia experiencia de los protagonistas. Mi nombre es Analia Poggio, soy socia en Fernando Poggio. El programa Diseñar para nosotros fue una herramienta muy útil y muy importante. Nos dio la oportunidad de conocer a dos expertos en el área de legales y en el área de diseño, que nos dieron un diagnóstico de cómo estaba la empresa en términos de diseños industriales. Nos permitió conocer las distintas formas de registro de producto que hay, la importancia de usar esto como una herramienta estratégica a la hora de diseñar un plan de negocios. Sumate a diseñar y generá tu nuevo plan integral de negocios, protegiendo tus creaciones e innovaciones. Obtene tus derechos de exclusividad para contar con nuevas oportunidades comerciales para crecer y progresar. No lo olvides, el diseño es valor, la estrategia es protegerlo. ¿Cómo podés ingresar? Bajas el formulario de la web del INPI, llenas todos los campos y lo envías al mail del programa Diseñar. Acompañando las políticas nacionales y también internacionales, el programa Diseñar apoya la promoción del género y la diversidad cultural, cuyo propósito se circunscribe a la ampliación de derecho y a la inclusión social de todos los ciudadanos y ciudadanas. En Argentina, hoy es una tendencia social procurar una cultura de igualdad de oportunidades para sus habitantes.